Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Le pregunto señores si usted vio pasar Una morena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar Una morena con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, tu mirada, mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Toco con muchas las caricias que se quedan en nada Y yo la hice mía toda la madrugada Lo que te recuerdo de cuando me besaba De las noches de sexo, de sábanas mojadas Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo Tengo la luna de testigo Que todavía sueño contigo Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo Tengo la luna de testigo Que todavía sueño contigo Mil besos, tu mirada, mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Tuntos señores, usted vio pasar Una reina con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores, si usted vio pasar Una reina con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, tu mirada, mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Tú eres mi rosa negra Musicólogo, Menes, The Mixtape Los de la NASA Benny, Benny Kelo, hay pauta No, no, no ACHO Gracias por ver el video.